Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Soy Bruno Mayani y vengo de Cycle, igual que Zair, un poquito de mi background. Bueno, yo estoy en Ingeniería Industrial, en México F, en el ITAM. Estuve casi cuatro años trabajando en Microsoft, en el área de ventas y análisis. Y bueno, recientemente acabo de terminar un MBA. Bueno, no tengo mucha experiencia en el tema de redes Wi-Fi, apenas estoy abordando este barco. Entonces dije, bueno, ¿cómo puedo un poquito mezclar mi experiencia como Ingeniería Industrial con este tema de redes Wi-Fi? No sé si ustedes conozcan métodos de programación lineal para optimización. ¿Algunos han escuchado del método de Simplex? Bueno, me imagino, como son ingenieros, seguramente más de algunos. Bueno, entonces yo lo que hice fue básicamente intentar usar este tipo de modelos de maximización. Y me generé un problema muy sencillo que obviamente se puede hacer muchísimo más complejo para cualquiera de sus implementaciones que hagan. Y bueno, este es el problema que diseñé ayer por la noche. Entonces, tenemos un ejemplo de un cliente que tiene dos edificios y tenemos recursos limitados para dar nivel de servicio de Wi-Fi. Tenemos, pues por un lado, APs y por otro lado el número de ingenieros que dan soporte. Tenemos budget limitado, lo cual solo me permite comprar 90 access points. Y solamente puedo contratar 8 ingenieros, digamos, 8 ingenieros por mes. Y bueno, aquí saqué una pequeña función de utilidad. Que bueno, 1% de nivel de servicio de la red de Wi-Fi equivale a 2 dólares. Estos datos son todos hipotéticos. 2 dólares de utilidad en el edificio 1 y 4 dólares de utilidad en el edificio 2. Entonces, bueno, aquí tenemos la problemática de cuál sería el nivel de servicio óptimo para los dos edificios para que puedan maximizar la utilidad. Y por ende, cuántos access points y cuántos ingenieros debo asignar por edificio. Y bueno, pues aquí es la definición del problema. Tenemos la definición de las variables. El servicio de edificio 1 es igual a X. El servicio de edificio 2 es igual a Y. Y aquí saco una función objetivo. La función objetivo sería maximizar el nivel de servicio del primer edificio y del segundo para que tenga mayor utilidad. Bueno, no voy a entrar en detalles de cómo saca la fórmula, pero esto se puede encontrar muy fácil en internet hoy en día. Y tengo que agregar este tipo, bueno, estas restricciones. Entonces, como nada más, para llegar a un nivel de servicio de 100% en el edificio 1, es decir, esto igual es hipotético, necesitaría 80 pesos y 10 ingenieros y saco la función de restricción. Entonces, hago la igualación de que máximo puedo llegar a 90 pesos porque esa es mi restricción y máximo puedo llegar a 8 ingenieros en el otro caso. Y bueno, estas son algunas restricciones adicionales que se pueden generar. Digamos que un servicio mínimo, el cual me pide el cliente, es del 55% a nivel de servicio. Entonces, hago igual las conversaciones a funciones matemáticas. Y este sería el modelo completo. Aquí lo complicado es transformar toda esta información a ecuaciones, pero ya una vez que se tiene un poquito más de práctica es un poquito más fácil. Y este es el modelito que hice ayer en Excel por la noche. Es una función que tiene Excel, que se llama Solver. Entonces, básicamente, puedes poner la función objetivo y las restricciones. Y bueno, de este lado vas agregando las restricciones y simplemente le das Resolver. Y en este caso me dio el resultado de que para el edificio 1 necesitaría 55% de nivel de servicio con estas restricciones. Y en el edificio 2, 83% de servicio con esas APs y esos números ingenieros. Si se fijan, por ejemplo, aquí tengo la restricción de 90 APs, que es la que puse, y me sale un total de 69. Eso quiere decir que en realidad no necesitaba tantos access points para llegar al nivel de servicio requerido con estas restricciones. Obviamente, de problema a problema puede ir cambiando, pero quería hacer este ejemplo nada más para que puedan ver cómo usando un poquito de creatividad se puede adaptar a temas de Wi-Fi y cualquier otro tema. Entonces, bueno, es básicamente lo que les quería mostrar. ¿Compartiré una conmigo? Sí, claro. Les puedo compartir el PowerPoint y el Archul Excel si quieren. Sí, sí. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, bueno, el modelo, bueno, hay que estudiarlo un poquitito, pero no es muy complicado una vez que ya tienes un poquito de práctica. Sí, bueno, bueno, hay que estudiarlo un poco de práctica. No sé si hay que estudiarlo un poco más para que todos ustedes interpreten. Todo bueno. Gracias.